Te presentamos en nuestra sección Eco Verde una nota donde diseño experimental y reciclado fueron las premisas. Estudio Dual junto a Kiri diseñaron tres diferentes encuentros donde te enseñaban a crear, a diseñar y a disfrutar del reciclado. Veamos esta nota donde el descarte toma un principal protagonismo. Hola, mi nombre es Alejandra Lamelas, soy diseñadora de la firma Kiri. Estamos en el semillero, en el primer laboratorio de diseño experimental. Esta actividad nace entre Kiri y Dual, que es una firma de unas colegas diseñadoras que también se dedican a hacer equipamiento acá en Tucumán. Un poco la idea venía de resolver algo que nos ha sucedido a nosotras en el ejercicio de nuestra vida profesional, de no encontrar espacios de experimentación o espacios a donde trabajar particularmente lo que es el diseño de muebles. Y bueno, un poco el objetivo de esta actividad estaba orientada a que los jóvenes profesionales, los chicos que están estudiando en su último año de las carreras de diseño, de arquitectura, y que les interese el diseño de productos y el diseño de muebles, puedan encontrar acá un espacio de experimentación a donde además abordamos específicamente lo que es la sustentabilidad, que es un poco a lo que yo me dedico particularmente con Kiri, aprovechar descartes, generar circuitos o cadenas productivas a donde los recursos se aprovechen al máximo. Y bueno, algo de lo que ustedes pueden estar viendo acá en el espacio es eso, son ejercicios de aprovechamiento de material, que son materiales de los descartes de las producciones de cada una, tanto de Kiri como de Dual. Y bueno, a continuación van a ver un poco más cuáles son los resultados de este trabajo. Hola, mi nombre es Ana Cecilia, trabajo en Dual junto con Laura Vallejo. Nuestra empresa se dedica a crear muebles polifuncionales y esta vez trabajamos junto a Kiri en el semillero, creando un laboratorio experimental de diseño, donde a través de la metodología de Design Thinking o pensamiento de diseño, acompañamos a las personas a generar productos funcionales o polifuncionales para experimentar lo que es trabajar como un diseñador. Aplicamos la metodología de Design Thinking en el primer día, la explicamos con un ejercicio práctico, donde en equipos lograron solucionar problemas reales a los que nos enfrentamos desde Kiri y desde Dual, con ideas novedosas, creativas, teniendo en cuenta que utilizarían solo palets para solucionar esos problemas y muy poco material, solo hasta un 15% de material nuevo. Ese fue el trabajo del día uno. Luego en el día dos trabajamos ya en lo que es el taller, donde los chicos fueron a producir sus propios objetos, siendo ellos sus propios clientes. y en el día tres terminamos con objetos nuevos, reciclados y funcionales, así que estamos muy contentos por lograrlo.